Mi consulta es a don Leonardo. De acuerdo a la exposición, entendemos que la importancia de la floración en Catanera está antes de la décima región hacia el sur, pero se pesquisaron presencias en la novena y en la octava. ¿Eso es producto de un monitoreo orientado o permanente o fue algo circunstancial? No, es permanente. En la región del Bío Bío existe un esfuerzo desde 2012, de manera continua, y desde el Bío Bío hasta el extremo norte de Aysén por la costa del Océano Pacífico, permanente desde enero del año pasado. Eso es una consecuencia de la floración de 2016. Fundamentalmente porque por procesos advectivos, al menos, se advertía de que uno podía suponer la expansión de la edición geográfica de Catanera hacia el norte, y los datos de alguna manera están sustentando eso, pero es probable que haya estado de antes, y hoy día están los datos disponibles de sedimentos para ver si Catanera estaba presente antes de 2012 de que para esta región. Sí, que me llamaba la atención que en la novena región decía que había presencia en 2018. Eso quiere decir que antes no hubieron muestras de esa zona. Hola, muchas buenas tardes. También la consulta para el andar de un nombre esclado de Biosena Pesca. Podría dotar un poco más sobre los hallazgos verdes de estado de Alexandru en la octava región. Te lo comento en el contexto que más o menos llevo 13 años monitoreando el PCMB en Bukul. Y ahora abrimos una nueva área de Kiko, y que me llama más la atención, que históricamente tampoco tenemos registro de Alexandru. Sí, primero una cosa en general. Alexandru es mucho más importante en esta región de Ostenfelde que Catanera. Catanera en 5 años se ha detectado en 2 o 3 oportunidades como un taxol realmente raro. Cuando hablamos de detección estamos hablando de 1 hasta 3 ejemplares. Nada más. Por lo tanto hay que tener un muestreo continuo, bastante intenso, permanente, y la probabilidad de que lo detecte es baja, pero uno debiera detectarlo. No hemos detectado quistes de Alexandru Caterela, pero sí quistes de Ostenfelde. Sí, bien, el monitoreo que tenemos, como todos los PCMB de Chile, y, bueno, llama la atención, bueno, recién llevamos una cantidad de 52 mostreos, lo que es la vía ICO, y vamos a tener que prestar más atención también a los puntos de monitoreo. Me gustaría conversar contigo más adelante, en cuanto a las expresiones de mostreos, y a ver si podemos hacer un conjunto. Gracias. ¿Más preguntas, consultas? ¿Ya está? Oye, Leonardo, es el único que hay aquí, ¿eh? Estamos nosotros también, ¿eh? Esta es una pregunta para todos los miembros. ¿Cómo es el esfuerzo colaborativo entre Infob, CERNAPESC, la Universidad de Concepción, en torno a este tema? Yo lo digo, no solamente en torno a este tema, en todos los temas de investigación oceanográfico. No quiero hablar de personas específicas como Allison, que tiene esta red de apoyo. Yo creo que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sería la proyección al futuro de esta colaboración multi-institucional? ¿Puedo cerrarlo? Gracias. Te voy a dar mi visión de esto. Te voy a dar mi visión de esto, de la colaboración. Ha comenzado y ha sido parte del desarrollo científico y cultural del país, que nos estamos dando cuenta de que tenemos problemas ambientales, que ya no, que es algo que hay que solucionar con acciones concretas. Y nos dimos cuenta de que teníamos todas estas falencias, lo que ustedes vieron. Acá son todas las falencias y las complejidades que tienen. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, tú mencionaste de Allison, pero también se ha hecho, ha cambiado también el panorama nacional. Fíjate que el Instituto de Fomento Pesquero, por ejemplo, hasta hace unos años atrás, era un instituto de fomento que es bien distinto a lo que uno ve ahora. O sea, el hecho de que estés tú, por ejemplo, esas cosas no se veían en el Instituto de Fomento Pesquero todos los días. Ahora el Instituto de Fomento Pesquero ha crecido. Hay una masa crítica que está preocupada de la rueda chica, como dice Ricardo, que es el monitoreo y la generación de informes y todo eso. Pero además está la rueda grande que es la gente que está trabajando, haciendo investigación científica dura dentro del IFOP y que no están, y esta es la parte importante, tú no estás a cargo del monitoreo. Porque eso es lo que pasaba antes, que pasaba en todas las instituciones públicas de Chile. O sea, la persona que hace el monitoreo, además crea el informe y, bueno, en algunos lugares le exigen publicar. Entonces eso es virtualmente imposible en parte del desarrollo cultural, económico también y científico que ha tenido el país. Estas interacciones que estamos haciendo, si usted se fija, hay mucho trabajo en conjunto de investigación entre las instituciones públicas ahora. Entonces esa es la primera parte. Generar la masa crítica, generar la confianza de todas las partes. Acuérdense, piensa en usted lo que se pensaba, lo que piensan los empresarios respecto a la respuesta de los científicos, lo que pensaban los científicos respecto de la moral de los empresarios. Pero todo eso está cambiando. Que nos estamos dando cuenta de que aquí necesitamos a los flacos, a los gordos, a los pelados, disculpa, a los pelados, a los que se están quedando pelados, a los nadidores, etc. O sea, aquí necesitamos a todos. Porque este es un esfuerzo nacional que requiere que participemos todos, porque es muy complejo. Yo voy a mencionar un par de cosas que yo creo que no se han mencionado, pero que podrían ser importantes en esta investigación, de cómo solucionamos esto. Ahora, ¿qué necesitamos? Hay varias ideas, les estaba hablando tú, la primera iniciativa de investigación destinada a María Roja, por ejemplo. Y yo creo que vamos en esa dirección, pero estamos bastante lejos de hacerlo. Yo creo que estamos en el buen camino. Este sistema nacional Chile, Chile es un país subdesarrollado, aunque ustedes no lo crean, por lo tanto las instituciones y las personas y la sociedad funcionan heterogéneamente como un país subdesarrollado. En algunas cosas funciona súper bien, en otras cuestiones más o menos, y en otras cuestiones mal. Y eso es lo que hay que... Porque hay que... Tenemos que generar masa crítica, tenemos que educar a la gente, tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer para llegar a ser un país desarrollado. Así es el problema. El problema no es que seamos tontos, no es que no tengamos dinero, el problema es que somos un país subdesarrollado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y yo creo que instancias como esta sí ayudan a esto. Y en este no necesitamos realmente... No necesitamos todo. ¿Qué ocurre? Mira, sí. ¿Puedo agregar, digamos, hay conexiones que ya están hechas y que están funcionando? Por ejemplo, la Universidad de Concepción, con el Instituto Pondesquiero, aquí en Víctor Fondés, que se está iniciando para desarrollar, digamos, PCR para detectar estas microalgas y bajar la presión sobre los analistas. Eso es un tema. Con Zairo, Zairo Australia y Zairo Chile, también tenemos proyectos funcionando con el tema de censuramiento remoto y tener la huella digital que nos permite de alguna manera desenmascarar lo que nos comentaba Alejandro. Aparte de estas otras relaciones que son más bien en lo personal, y hay un proyecto grande que está vinculado a la Universidad de Antofagasta, a la Universidad de la Frontera, a la Universidad de los Lagos y al Instituto Fondesquiero, junto con la Universidad de Kioto, la Universidad de Ocayama, con dinero japonés, con proyectos 5 años, para tener una perspectiva distinta de lo que ellos llaman el orobioma, que es el tratar de aplicar metas genómicas y tratar de identificar algún tipo de bacterias que presenan algún tipo de exploración y poder tener habilidades predictivas, es realmente eso que haría metido en un sistema informático que serviría para que la comunidad lo use como una herramienta predictiva. Por lo tanto, hay bastantes cosas que estén funcionando y a nosotros nos ha servido muchísimo esto de estar organizado a través del Centro de Estudios de Algas Nocivas, porque nos ha permitido focalizar, sistematizar y generar espacios como para que algunos investigadores puedan hacer más ciencia y estar menos vinculados con las acciones operacionales. Yo quería decir también que si ustedes ven la historia de todo lo que es el monitoreo que ha llevado el FOC, hay periodos en donde no aparecen datas, no sé si se han dado cuenta, y eso Leonardo lo puede confirmar, tenían que postular el FOC que hacía los monitoreos de los cuales dependía, ¿no es cierto?, la seguridad, tenía que postular a etapas, ¿cierto?, ¿que era así o no? Entonces, yo creo que tiene que cambiar también la visión del gobierno, la visión de las autoridades que genera estos fondos, en el fondo porque, o sea, necesitamos hacer desarrollo y muchas veces, y me pasa con el ejemplo que les daba, tengo que buscarme una forma de que sea atractiva la propuesta, como decía Leonardo, para poder financiar ciencia, porque si no, no tengo los fondos. Y lo otro que yo creo que también ha cambiado porque están generando estos grupos, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en este tema en el 2006 cuando llegué a la Universidad de Concepción, fui a un congreso de Biotecnología Internacional y citaron en la misma mesa así de relaciones, o sea, en esta mesa de diálogo, estaba por un lado Cera Pesta y por otro lado estaba el Ministerio de Salud, en el caso estaba la CEREM. Y en el fondo no se habían puesto de acuerdo ellos antes incluso de... Esto ya no ocurre porque se generó la chipia, hay una relación más importante. Pero además, yo creo que la gente está dejando los cegos, porque muchas veces éramos como feudos y yo ni sepa, ni microscopio, ni HPLC y hoy día nos damos cuenta que esto es una cosa global y en el fondo estamos buscando esas colaboraciones. Toda la gente que colabora conmigo es porque yo los insisto, los busco. De hecho, alguien de Cerna Pesca dijo que yo era casi como de esos que van a golpear la puerta todos los días vender algo y que estaba súper feliz que me financiaran cosas porque en el fondo yo seguía, seguía insistiendo porque yo creo que es la forma de hacer las cosas. Si no, si nosotros perdemos ahora o nos frustramos porque no logramos algo, entonces no vamos a avanzar. Entonces yo creo que está cambiando y sí hay más relación a través de proyectos, no solamente en lo personal. hoy día estamos generando esa multidisciplinaridad o interdisciplinaridad. No sé qué es más correcto decir. Un poco hablando de las colaboraciones entre instituciones y aprovechando que está Leonardo que yo quiero destacar porque en realidad el IFOP siempre ha sido criticado porque no pasan información o no pasaban información. Yo he tenido muy buenas experiencias ya que estamos colaborando hace un buen tiempo también con la Seremia de Salud de los Lagos generan una cantidad de datos enormes a través de Cristina Hernández y la colaboración ha fluido muy bien. Ya vieron ustedes en las presentaciones estamos trabajando todos en el gran paraguas en las exploraciones a la desnocidas pero trabajamos en enfoques distintos y todos son complementarios. Yo de hecho cuando postulé mi proyecto de Fondes que hizo los resultados o sea de Fondes y les presenté la sección de Leonardo y le pedí apoyo y no tuvo ningún problema en hacer una carta y más que una carta hemos seguido trabajando juntos así que la colaboración existe y hay que identificar un poco el tema de que el IFOP nos pasa los datos. ¿Ya? ¿Por qué? Yo quiero ampliar un poco tu pregunta y no solamente a la de la conectividad entre universidades centro, IFOP, etc. sino que meter esto al sector privado yo creo que es clave que un grupo de un gran sector privado como un país desarrollado y convencerlo de alguna forma que ellos tienen que ser actores preponderantes en el financiamiento de investigación pero para eso el limitante principal es el tema del lenguaje ¿cómo cambiar el lenguaje? Tú no puedes acercarte al sector con el lenguaje que nosotros utilizamos tradicionalmente o entre investigadores sino que tiene que hacer una traducción del español al español pero en forma simple en forma como se nos pidió para este mismo simposio cambiar el lenguaje transmitir lo que tú quieres por muy complejo que puedas hacer transmitirlo de una forma que ellos lo entiendan y la única manera que yo creo que realmente incorporarlo es que ellos lo entiendan porque me ha tocado muchas veces que han asistido gente del sector privado a muchos de estos simposios o charlas y no tienen absolutamente nada no tienen por qué entenderlo porque no están en el día a día sino su labor y esa labor de nosotros que estamos un poco atrasados en hacer esta sintonización en el cambio del lenguaje para poder incorporarlo realmente a ello tratando de convencer los que tienen ser actores principales en el financiamiento de investigación Jorge ¿algún comentario? Yo creo que está un poco todo dicho generalmente cuando nos juntamos con varios amigos que trabajan en ciencia creo que uno de los cambios que han ocurrido a nivel de políticas nacionales es que hay un cambio generacional de cierta manera yo recuerdo y siempre lo conversamos tenía que tocar la puerta a un lugar y era mucho era más inaccesible conversar acerca de ciencia ahora creo que la incorporación de gente no sé si puede decir la joven pero sí con nuevas ideas ha promovido la colaboración de otra forma en la ciencia siempre un problema de los científicos y porque mucha gente aborta misión con esto es porque la competencia es muy alta es tan alta que tienes que postular a proyectos si no te los ganas no continúas en el juego y si no continúas en el juego se pierde una persona y eso es base a la colaboración y la colaboración es totalmente necesaria tiene que ser crítica tiene que ser de apoyo pero básicamente ¿qué es eso? ¿o qué? ahí es la pregunta yo también tengo una pregunta la doña está bien la doña está bien la doña está bien ¿respecto al puesto? no, no, no yo creo que tú vas a decirlo a mí por favor viendo el título del seminario primero lo felicito que está muy bueno yo creo que más cambiante pero también sociedad cambiante entonces me pregunta ¿cómo creen ustedes que va a enfrentar el Estado y los científicos el próximo gran fan con mortalidades como el 2016? lo que yo percibo es que no estamos tan preparados y no sé si la lucha aurícola va a soportar socialmente un segundo gran fan si no se hace algo respecto entonces ¿cuál es la decisión de ustedes? voy a guardar una sola área porque yo creo que aquí hay muchas opiniones y la pueden abordar de muchas formas a mí me llama mucho la atención de la forma que estamos abordando los problemas de mitigación por ejemplo en una próxima fan se está investigando sobre el uso de las arcillas de una forma como un modelo utilizado en Corea que puede funcionar yo me pregunto ¿existe mucha investigación científica? se ha detectado por ejemplo que las mismas macroales pueden generar sustancias aleropáticas que inhiben el crecimiento de las microalgas tóxicas en los cultivos integrados se han promovido hace mucho tiempo poner macroalgas alrededor de un centro cultivo probablemente puede espantar de una forma simple el crecimiento de ciertas especies por otra parte y esto es porque se lee poco se avanza poco en los instructivos también los materiales se ha visto que en las sustancias aleropáticas en las sustancias ictiotóxicas pueden generar absorción de estas toxinas por ejemplo plásticos u otro tipo de materiales poner paneles son menos dañinos que por ejemplo hacer un trabajo de arcilla que no digo que sea dañible per se pero hay que hacer un trabajo de estudio ecológico mucho mayor solamente en el mensaje que se ha hecho dentro de las políticas públicas se va lo primero que se ofrece el mercado se ofrece algo se toma y se opere y creo que dentro de eso faltan más reuniones como esta y que esta información salga y que la conozca la gente que toma la decisión nada respuesta cortita ¿sabes que Jorge esta misma pregunta yo se la hice a un saludo y ¿qué pasaría si este 2019 ocurra un evento de la misma escala pero importante en realidad la respuesta que me dio es que no tenían absolutamente nada nuevo en temas de mitigación así que hemos aprendido cosas pero no sé si estamos preparados es compleja la respuesta porque eso depende del ámbito en que uno se ubica cuál es el nivel de preparación que existe o sea para el tema de acciones operacionales y monitoreo el resultado de la afloración de 2016 que es muy excepcional y que es muy atípica permitió que el Estado asumiera de que tenía que hacer monitoreo al menos desde la región del Bío Bío hacia el sur hoy día nosotros hemos podido responder a ese monitoreo lo estamos haciendo se puede hacer mejor desde luego pero lo estamos haciendo de tal manera que desde el punto de vista de la información para tener alertas tempranas eso lo tenemos cubierto lo que no tenemos cubierto y ahí yo no tengo una respuesta pero me doy cuenta que la institucionalidad es representada por personas y las decisiones finalmente la adoptan personas y si la asesoría no es escuchada y no se adopta a la decisión correcta obviamente que vamos a tener resultados o impactos sociales y económicos similares o peores ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo para el 2016 si el Estado hubiera desde el primer momento asumido de que había que meterse la mano al bolsillo y subsidiar al sector perquero artesanal porque estaba sufriendo un impacto de magnitud porque había una floración de la cristiana en Catenela no hubiera ocurrido la explosión social que ocurrió la respuesta vino más de un mes después y con una respuesta además incorrecta porque era muy poco dinero y era generaba mayor presión sobre ese grupo por lo tanto en ese sentido yo creo que no hemos progresado mucho porque nosotros en nuestro sistema cambiamos a todas las autoridades cada vez que hay cambio de gobierno sea incluso de la misma línea cambian todos y el cambiar significa no aprovechar la experiencia ganada en segundo lugar el tema del centralismo el centralismo para este tipo de cosas es lo peor que puede ocurrir porque siempre va a haber alguien en el nivel central que dice tener la verdad y se va a aplicar esa solución la solución en este caso tiene que surgir desde las regiones y las regiones tienen debilidad en los cuadros técnicos las competencias los medios porque son un país 100% centralizado por lo tanto tenemos la debilidad de la ciencia que no se está haciendo porque que haya uno o dos proyectos y uno o dos eso es simplemente una colondrina que no se verán nos hace falta mayor integración una mayor cantidad de recursos y tener también comprometido con la academia y con las instituciones que tienen relación con este tema comprometidos en el porqué hay que trabajar desde la ciencia y desde la acción operacional este tipo de fenómenos y yo creo que no tenemos comprometida la comunidad la comunidad más bien está siempre en una posición más crítica respecto a lo que estamos haciendo y siendo receptora de muchos comentarios a veces no fundados en nada muy emocionales que son caldo cultivo para grupos sociales que tienen dolores derivados de otras circunstancias o falta de hospitales o falta de colegios o falta de caminos se sienten digamos en una no reconocidos por la sociedad entonces si uno junta todo eso en una juguera tenemos problemas completos los salmoneros lo están haciendo están tratando de hacer esto el tema de las asillas comparto uno o no han comprado tecnología de estas burbujas digamos barreras con burbujas que no se han aplicado no sé cuál es el efecto puede que Alejandro complemente en eso pero siempre nos hace falta nosotros somos súper buenos para comprar tecnología compramos cualquier cosa en cualquier parte y a veces no sabemos si sirve o no y cuán efectiva es para nuestra realidad entonces tenemos desafíos por varios lados pero creo que vamos en el buen camino al menos este simposio sirve en ese sentido que podamos juntar opiniones y tratar de ver cómo empujamos el carro todos hacia el mismo lado bueno yo vino en algunas cosas coincidentes con mi amigo Leonardo si creo que uno de los problemas y lo que dijo mi otro amigo sí estoy lleno de que hay dos cosas que creo que fueron críticas uno es el centralismo yo creo que hay que descentralizar el país debe estar porque todos los países dicen lo mismo y nunca se descentraliza el país y la crisis social económica que hubo en la marea roja fue centralismo yo también creo que ha habido un montón de investigaciones y ahí no coincido con lo que se ha dicho aquí yo pienso que si tú miras la cantidad de papers que había 15 años acá en marea roja era muy poca la cantidad de papers que hay ahora son una cantidad bastante alta y de muy buen nivel y los 15 que van a venir más los próximos 15 años van a venir gran cantidad de papers muchos más por tanto hemos hecho investigaciones en ese sentido creo que tenemos que ser mucho más optimistas y no decir que no hemos hecho nada si se han hecho algo o sea ustedes han hecho algo han publicado muchos papers y lo otro es que el tercer punto es que estamos frente el último punto diría yo es que estamos frente a eventos de una magnitud gigante es como un tsunami entonces tampoco podemos estar tan preparados para recibir un tsunami como le llamó no sé si fue el Gustavall le puso el Godzilla chileno tuvimos un bloom que no partió en marzo partió en enero en Chiloé las primeras células de células chatoneras las detectamos en enero en Chiloé como a fin de enero y después vino el evento y se fue sumando y fue un evento tipo tsunami por así decirlo y ciertamente que las capacidades no están tan preparadas diría yo desde el punto de vista institucional como el punto de vista preparado o sea privado porque somos desarrollados pero algo se ha hecho de las burbujas yo no comparto el tema de las arcillas para nada si creo que subir agua es una buena medida y creo que ahí hay que ponerle ingeniería pero ingeniería de verdad ok ¿Dónde tenía la última pregunta? en realidad en realidad es un comentario para mi pregunta general digamos hay dos temas que a lo mejor no se han tocado tan explícitamente uno es si hemos hecho y se está haciendo ciencia y yo creo que hay más colaboración etcétera pero está esta ciencia realmente traduciéndose en políticas públicas o sea yo creo que ahí hay una brecha que es importante de la cual quizás no hemos hablado y el segundo tema es cómo comunicamos la ciencia a la comunidad nosotros estamos bueno terminamos un proyecto de evaluación de la vulnerabilidad de la sanmunicultura cambio climático estamos haciendo lo mismo con la nitricultura con muchos de ustedes con un trabajo colaborativo y lo que siempre nos han dicho digamos en los talleres es que nosotros no creemos en esta información no estamos bien informados o las alertas tempranas en el momento de las grandes paredes rojas en el 2016 no funcionaron bien la gente no sabía exactamente qué significaba si los pescados se morían porque las agallas digamos se llenaban de algas y eran tóxicos entonces yo creo que también la comunidad no cree porque no recibe suficiente información y la información quizás no es clara hola buenas tardes mi nombre es Marta de Quierme trabajo en el servicio nacional de pesca región del Bío Bío en el sur regional me vine a este seminario a este simposio con la idea de aprender y me voy con más interrogantes de los que vine muy interesante ese fenómeno traía preguntas de base que se las había hecho en algún momento histórico a Alejandro cómo se inactivan los quintes así hubo preguntas puntuales cómo se inactivan los quintes de microalgas pregunta que surge a raíz de lo ocurrido en el 2016 cuando los huelvos necesitan llevar salmones de un lado a otro y por lo general lo llevan a zonas que están limpias entonces la preocupación es que vienen salmones y existe un riesgo de que las aguas donde están contenidos traigan estos quintes y queden en áreas que están limpias como el apartado por ahí surge en algún momento como cuestionamiento hacia la institución y uno como profesional se encuentra en un encrucijado porque necesita la respuesta la respuesta y la respuesta rápida y a veces no tienen los elementos entonces en ese sentido agradezco a estas instancias y bueno no siempre está leyendo buscando información para dar una respuesta oportuna y no siempre está en esa respuesta eso es por un lado o sea si existe la inactivación creo que se está trabajando pero no estamos seguros si realmente es inactivo porque una respuesta al laboratorio como me dio que hoy día en la práctica en el océano puede que no se dé que no ocurra lo que se probó en el laboratorio puede que la práctica no esté pasando y los quintes no se inactiven y se ensucien áreas se corre el riesgo de que se puedan contaminar áreas libres eso lo dejo como este pregunta interrogante o comentario no sé si alguien lo quita tomar pero eso me lo traía antes de llegar al seminario segundo es una pregunta pero se fue Fabián él hablaba de ah ya bueno entonces ya entonces cuando él hablaba del sílice que estaba disminuyendo por aporte en los ríos me queda el interrogante que si se pudiera estudiar o en realidad una invitación a que se estudie el tema porque era una era como un mito que se veía se veía venir al instalar centrales hidroeléctricas en las cuencas altas que pudiera haber esta retención de segmentos entre ellos los sílices entonces me gustaría que se pudiera de alguna forma abordar eso a lo largo de Chile ver qué pasa en el océano con las cuencas donde hay centrales hidroeléctricas versus las que no las hay entonces ya después de esas dos cosas que me traía a comentar una vez previa es una invitación a todos ustedes que las investigaciones que se hacen en el sur se extiendan hacia zonas como estas que son superindustrializadas y que hay Alexandro latente no sé qué puede pasar en el futuro para que haya ojalá que nunca ocurra pero no sé y creo que ustedes tampoco cómo evitarlo eso son preguntas y comentarios es claro gracias hablamos por dar algo de la primera te voy a contestar un poco pero con las fases vegetativas de los clientes no tengo idea de cómo es inactiva pero sí se han estado haciendo varias experiencias en Puerto Montt y algunas no tan solo en laboratorio sino que las han probado en los huelgos utilizando luz, rioleta o compuestos químicos como el oxido de hidrógeno y entiendo que sí han funcionado han sido han sido pagadas por empresas privadas por eso los resultados normalmente no son tan públicos en el congreso este de la Hicha que se hizo recientemente en Francia se mostraron algunos resultados de ese tipo yo no sé si esto lo van a escalar a nivel más grande para implementarlo en todos los huertos pero sí se está haciendo algo y está funcionando ¿bien? el tema por ejemplo de la radiación ultravioleta con los reactores que usan actualmente que están diseñados para tratar preliminar el virus nos permiten aplicar la dosis que se necesita para desnaturalizar microalgas como los dinoflagelados en absoluto nosotros hicimos tres estudios dos dos financieros por hacer la pesca y el otro creo que fue la subpesca porque no se creía en el resultado o sea un tremendo reactor que aplica una cantidad de energía gigantesca los volúmenes que pasan por el reactor de volúmenes de agua son tan grandes que la microalga en el peor de los casos queda inactivo por una o dos semanas y luego florece perfectamente y tiene la forma vegetativa yo me inclinaría por o intentar mejorar la tecnología que tiene un costo o sea tener reactores aplicados porque los reactores que se aplican hoy día en los wellbots son reactores desarrollados para tratar el agua potable para la industria de las bebidas gaseosas eso es entonces no hay que perder de vista que es tecnología hecha para otra cosa y que sirve para eliminar el virus pero para catenella catenella ottenfeldi los dinofisi feliz no les pasa absolutamente nada probablemente oxidantes fuertes como el peroxido de hidrógeno como el ozono el ozono si se aplicara en los estanques de los buques dependiendo de las concentraciones que en teoría hay que aplicar tienen un problema práctico que se comienzan a disolver las costuras de soldadura de las placas del hueco por lo tanto el ozono tiene una limitante práctica también por tanto hay un desafío ahí complejo hay que hacer los estudios en laboratorio y después en el ambiente natural digamos con los volúmenes de agua para terminar quistes el trabajo que hizo Pizarro los quistes de Alexander Catenella uno los puede tener pegados a todo lo que uno se imagina en la concha en el viso en la branquia en las cuerdas que uno utiliza para hacer los experimentos se pega en cualquier cosa y en la atención no solamente están los quistes sino que en la forma vegetativa yo no creo que uno pueda tener con facilidad una prueba que uno pueda certificar el 100% de seguridad de que no van quistes en los estanques de un hueco yo creo que eso es imposible ¿ok? ¿ok? a todo esto los huevos son un factor tan importante porque es por la prueba de conectividad en nuestra patagonia o sea si hubiera más centros donde lleguen los salmones los huevos se moverían menos y además había una huella de carbono más baja que me haría menos diésel pero el movimiento de barcos también tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestra estructura o sea los pocos lugares donde se llevan los salmones a proceso yo digo como no tengo mínima idea de este tema pero es mi impresión ahora lo del nutriente entiendo que o sea no conozco otra serie de tiempos de la largo y consistencia que ha tenido las mediciones que empezó el COPA en el año 2002 digo en la costa de Chile que permita hacer estas preguntas que se han podido responder en ese trabajo que puse en la pantalla en la mañana lamentablemente hay fenómenos que requieren de una observación periódica con una periodicidad mensual al menos y hay muy pocos lugares donde eso se haya hecho por un tiempo importante en algún momento hay que empezar pero yo empezaría además de o sea en alguna instancia hay que convencer de que esto es un gasto que vale la pena a nadie le financia en un proyecto o fondo se puede decir mire voy a ir a medir si me hice todos los meses y no sé lo que voy a encontrar son labores que se tienen que asumir desde otro otro bolsillo del Estado y no tal vez los fondos concursales de los que estamos acostumbrados pero es un patrimonio valiosísimo que en algún momento hay que empezar a acumular lamentablemente lo que no mediste ya no lo mediste para no terminar tan pesimista lo que sí hay un montón de mediciones de variada calidad y cobertura que se hacen y que se han hecho en Chile en distintas instancias cruceros oceanográficos campañas estacionales durante 3 años y esa información hoy en día está en decenas o cientos de computadores en Chile y en CD que se mandaron a la agencia que financia o a la armada cuando viene el permiso para hacer estas mediciones y yo apostaría quien no está reunida en un lugar donde se pueda acceder y analizar y ese es un trabajo que ya vale la pena lo que se ha hecho aquí para atrás tenerlo y tenerlo bien o sea no una media excedida tener la metadata tener información sobre qué tan confiable la medición qué tipo de instrumentos se usó etcétera hacer el salto de ciclo con con esto de que el dato sin la metadata no sirve así que y respecto a la central hidroeléctrica dado lo que acabo de decir lo único que esta razón si le dicen hidrógeno ojo que puede cambiar o sea le puede para hacerla disminuir pues achicar el numerador y o aumentar el denominador y entonces puede disminuir el caudal de los ríos en alguna zona de esos bases bajar esa razón pero también aumentar el nitrógeno y entonces me llamaba la atención este paper del 2017 en California cuando explicaron este tremendo bloom de ceodonicia basado en el aumento en la caída de la razón cilice-nitrógeno porque por acá inmediatamente mucha gente piensa en la agricultura como el gran culpable de aumentar el denominador de esa razón y entonces ocurrió que en una conferencia estaba conversando con alguien de ese grupo que publicó ese paper y era como oye pero y ustedes ¿cómo explican esta caída de la razón cilice-nitrógeno si no viene en la agricultura? me decían no, pero California está lleno de campos de golf al lado de la playa y los campos de golf los llenan con urea para que el pasto esté en el residuo sanillo y todo ese nitrógeno eventualmente llega en forma subterránea a las aguas costeras entonces con eso quiero decir un ejemplo de cómo pueden alterar estas razones segundo que hay bastantes más actores a todos tendríamos que idealmente ponerle el número cuánto el nitrógeno está aportando la agricultura la agricultura y las aguas subterráneas que son súper difíciles de estudiar pero pueden ser muy importantes y respecto a cómo prepararse para el futuro para la inminente llegada de un afán a las costas del biohío lo único que podemos hacer es ponerle ojo a ese gráfico que mostraba Jorge sobre cómo se reguló el ingreso de nutrientes en Japón a un sector bahía no me acuerdo y empezó a caer la prevalencia de estos efectos lo único que vamos a hacer aquí prepararnos en biohío sería ponerle más ojo pero en serio a cuántos nutrientes le echamos a la agua muchas gracias bueno podrían haber muchos más comentarios yo creo que esto ha sido una jornada interesante algo yo creo que nos llevamos para la casa en términos de aprendizaje y de preocupaciones antes de terminar quisiera agradecer primero a los expositores que han tenido un trabajo arduo en estos últimos días en preparar y anoche sobre todo en dejar a punto las presentaciones creo que salió de hecho de los tiempos razonables no lo rezamos tanto así que le agradezco la disciplina a todos ellos también agradecer a los asistentes obviamente que han estueltamente estado hasta esta hora acá y particularmente quiero agradecer a Mónica Sorondo que nos ha necesitado y a Camila Belmar que nos ha ayudado incesantemente a Paul Gómez nuestro paparazzi oficial del de este esposo y no sé el nombre de la chica y a Cecilia que ha estado corriendo por el tormento así que bueno esperamos que este estilito de colaboración en un en una en un fenómeno tan importante con enormes consecuencias ocurría como analogía decir que nuestras autoridades que han comido mucho veneno con BAM con veneno en México en Arisco tal como las autoridades que están preocupadas también de los tsunamis digamos de los terremotos y tsunamis nos olvidamos luego como sociedad normalmente estamos acostumbrados como dice mi amigo Fabián o el maestro Quiñones estamos acostumbrados a hacer autopsia al final una vez que pasan los fenómenos los disecamos sacamos confusiones informes pero la preparación así que muchas gracias por venir y esperamos encontrarnos a los otros gracias